¡Muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos a mi canal! Hoy vamos a jugar a The Bureau con el DLC I más D en el hangar 6 Y iríamos por el capítulo 7 ya Es decir, hemos hecho bastantes avances para conseguir Eliminar la infección en el agente Donovan Vamos a ver qué nos pasa en este capítulo Vamos a hablar con el Dr. Dressner a ver qué nos cuenta de la última misión ¿Lo conseguimos? Hábleme, doctor No, lo hemos conseguido El mosaico todavía está conectado y débil Pero algo ha interferido en el proceso Parecía que estaba funcionando Al menos el mosaico se ha callado Sí, creo que otro tratamiento amplificado obligaría al mosaico a cortar la conexión Es la única manera que tiene de protegerse Vale Nuevo rango de Nico da Silva Ya vamos por el nivel 7 Esto ya empieza a ser Fusil de pulsos láser ¡Hostios! Recoger, vale Lo hemos recogido Lo hemos recogido Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Claro, tengo chila A ver qué tal Ya está Pack de enfoque táctico Reduce los tiempos de recarga de todas las capacidades en un 30% Pero las armas se hacen un 30% menos precisas Puf, no me mola No me ha molado No me ha molado A ver Bajas Todavía ninguna Vale A ver, algo por aquí Dressner Las constantes están bien y todos los valores parecen óptimos Vale Listos para la última prueba Hablas raro, tía Hablas raro Plan de la prueba Leer documento Plan de la prueba Tras muchas deliberaciones Hemos procedido con una versión amplificada de la señal de interferencia Para obligar al mosaico a desconectarse El riesgo para el sujeto 23 no es desdeñable Pero tampoco necesariamente permanente Y sin duda, preferible a los daños que causa el control del mosaico Y de la propia psicoplasmosis El agente de Asilva repetirá la prueba anterior con la señal modificada Y esperamos que con un efecto aún mayor Vale Vale No mola, eh No mola, no mola nada, tío Si detenemos al mosaico, también detendremos lo que nos tiene preparado Pues no lo sé No lo sé Eso hay que preguntárselo al... Al Dr. Trenner Que aquí para eso es el que sabe de esto Vale, vale Vamos a elegir Vamos a elegir a los agentes Eh, tu pelotón tiene acceso a nuevo equipo Da Silva A ver Ventajas Tiene ventajas ¿Esto qué es? Rango 8 Los agentes causan un 15% más de daño cuando concentran el fuego Perfecto O sea, los tres ahí disparando al mismo Y hacen un 15% más de daño Vale, me mola Me mola, vale Equipamiento Eh, arma de microondas No Vamos a poner fusil de pulsos láser ¿No? Eh, un láser de largo alcance que dispara rafas triples O su fusil Arma láser de medio alcance completamente automática con una alta cadencia de disparo Láser de dispersión Arma de corto alcance que dispara láseres en un patrón amplio y que es capaz de alcanzar gran velocidad O pistola láser Pues vamos a elegir su fusil Es el fusil de pulsos, debe ser el fusil de francotirador El subfusil, pues la ametralladora Láser de dispersión sería como una escopeta Y la pistola láser, ¿vale? Vale, pues elegimos esto, ¿vale? Pistola láser En vez de la K47 vamos a coger el subfusil láser, ¿vale? Pack de resistencia, vamos a dejar el pack de resistencia, ¿vale? Eh, sí, lo dejamos así, vale Barker A ver, lo administramos No tiene ventajas Y vamos a darle equipamiento Eh, también le vamos a poner el Subfusil láser Subfusil me... No Subfusil láser Perfecto, me mola Perforador de blindaje, se queda así Y Koul Koul A ver Koul ¿Qué le podemos poner a Koul? Arma de microondas Pistola automática Pistola láser Pistola láser La pistola láser Que es muy putre, ¿no? Arma de microondas Mmm Pistola automática Pistola Pistola de disrupción de escudos Atrás A ver ¿Qué tiene? Pistola automática Pistola láser O arma de microondas Pistola láser Le pondremos, ¿no? Vale Con una pistolilla de mierda ¿Vas? Bueno, vamos a ver Vale Vale Gobi también podría Tendría cosas a que mejorar Escopeta En vez de escopeta podría ir Con el láser de dispersión Equipar ¿Vale? Mola mucho, ¿eh? Mola mucho ¿Vale? Yo estoy pensándome si en vez de A Koul Llevar a Gobi Creo que sí Vamos a añadir Al pelón Vale Gobi y Barker Gobi Que lleva La escopeta alienígena Por decirlo de alguna manera Y Barker Que lleva El subfusil ¿Vale? Muy bien Pues nos vamos con estos Nos vamos a probar A ver Vamos a probar con estos Un Un momento decisivo Venga Vamos a empezar la prueba Sí Vale A ver Hay que repetir la prueba Entonces, ¿no? El último intento Ha dado resultados Tenemos que amplificar Y repetir el proceso Una vez más Vale Terminemos el trabajo Es la misma La misma, ¿no? El mismo escenario Creo Bueno, espérate O no Estamos en una cinemática Que no había aparecido antes A ver Están pasando cositas aquí ¿Ha empezado antes la prueba, doctor? Ojo Que demonios Hostias Me cago en 10 ¿Esto qué es? Mutón Super mutón Élite De la hostia Que te caga, ¿no? Madre mía Pero tú ¿Tú quién eres, tío? Puede ser ¿Qué cojones? Son reales No es una prueba Vale Me cago en sos Vale A ver Joder La invasión Aquí Carga Aquí No Vale Vale No le va a haber pulsos ¿A quién? ¿A quién? Le vamos a meter esto Vale Mierda Mierda Vale Vale Vamos a hacer explotar esto Ah, 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 ah Una granadita No me ha pillado por los pelos No, no No, no No me hagas Mierda Vale ¿Dónde estamos? Venga Curamos ¿Pero este dónde sale? Hostias Estos van blindados Vale Vamos a ver Vamos a ver Vente aquí Hostias Se ha caído, tío Pues lo tienes, jodido Hostias Gobi, lo siento Estás jodido, chaval Estoy más solo que la una Vale Vale Granadas a punta para Estamos jodidos, eh Ya, ya, ya Si lo sé, si lo sé Eh Me vas a hacer elevar a este Desplegar carga Municiones desplegadas Cuidado Explosivos Detonando Madre tía, chaval Vale A ver Si me cargo a este Por favor A ver si me cargo a este Ya de una puñetera A ver Madre mía Me están Me están Me están Jodiendo Vale Vale A ver Muere Puto Multón Muere Puto Multón Vale Vale, vale A ver Que sí Que te cae Vale Sí Ya he perdido dos Ya he perdido dos Mierda Vale, lo sé Lo sé A ver Vale Tengo a dos agentes Muertos Vale Vale, a ver Vamos a hacer Un drone Aquí no hace nada Vale Me elevar La cual A este Vale 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 Guay Vale, a ver Necesito Necesito esto, ¿no? Vale, esa no me vale Necesito Esto 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 Es la munición El cargador de energía Vale A ver Cómo vamos Muere Mamol Vale Venga Tira para atrás Elevar A este Dale Ahí Vale Ahí le puedo inflar Vale Le he flotao Ahí Allí Le pucido Vale Vale A ver Vale Ha caído uno, necesito refuerzos Y dan tantos de puertos, tío Sí, claro que sí ¿A qué te refieres? Ah, puedo pedir a estos Anda Cole Y Grocer Vale, qué guay Mola Vale, ¿quién queda? Vale Joder, madre mía Vale, a ver Drone, me vas a hacer un drone aquí Lanzando un drone Tú Vienes aquí Tú Te vas a ir a tomar por saco Tú eres un sniper Tú desde lejos Vale A ver Debilitar A este, porfa Haz un escudo Que nos pilla a los dos, porfa Vale Me vas a Vale, a este Yo voy a poner aquí Esto aquí Vale Vas a hacer un Elevar a este Vale Escudos activados En posición Vale Vale Hemos roto Lo que es Me cago a la leche Sin munición Estoy sin munición Ah Esta vez Sin láser Vale Vale Enric, ¿cuál es el informe de daños? Incierto Pero no podemos seguir las pruebas Vuelva inmediatamente Debemos evacuar Vale Vale Qué putada Qué putada Invasión Los intrusos han Han atacado las instalaciones Y han interrumpido la prueba Creo que el mosaico Ha adelantado la invasión Planeada como respuesta A nuestros ataques Da Silva Y su equipo Contienen por ahora A los intrusos Los planes de evacuación Están en marcha Prueba suspendida Joder Vale Esto depende del pelotón Tenemos A Da Silva Vale A Grosser Barker Ha muerto el pobre hombre Gobi También ha muerto Vale Tecnología adquirida Fusil de francotirador Cañón de plasma Giratorio Pistola de plasma pesada Cañón de asalto de plasma Granada Adhesiva Actividad de intrusos Vale Sectopo Centoide Francotirador Elite Mutón Elite Intruso Fantasma Elite Intruso Elite Han ido bastante a saco Esta vez La verdad Han ido bastante a saco Y me ha costado Dos agentes Flipa Vale Pues bueno Vamos a dejar aquí Este episodio Si os ha gustado Un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Un saludo